hola amigos este día vamos a hacer unos llaveros de letras dos especialmente con efecto como si tuviera nubes este para eso utilizar la resina en este caso yo utilizar la de yo pinto voy a utilizar este vasito de silicón y vamos a utilizar un borrador borrador blanco vamos a arrancar pedacitos de aquí yo ya tengo aquí mis mis pedacitos arrancados unas pinzas para acomodar y un pigmento color azul en este caso usar esta tinta de alcohol para darle un poquito de tono color azul a la resina así bueno entonces les voy a resumir lo que vamos a hacer vamos a preparar resina si una vez ya revuelta vamos a vaciar de la misma transparente aquí en la letra una capita después vamos a acomodar los pedacitos de borrador vamos a eliminar burbujas vamos a esperar unos unos 10 20 minutos más o menos y posteriormente vamos a darle color a la resina un poquito de azul y vamos a revolverlo y lo vamos a poner en la parte de arriba o sea va a ser dos capas y yo creo que le vamos a dar como unos 20 minutos y para para que se empiece a que endurecer un poquito y este y ya después vamos a ponerlo azul bajito en la parte de arriba sale ese va a ser el procedimiento y bueno ya verán ustedes el resultado ok esto es lo que vamos a hacer ahorita es preparar la resina recuerden que es mitad y mitad devolverla de tres a cinco minutos yo lo hago por cinco minutos siempre y bueno estos medios estos pasitos ya tienen sus medidas entonces de aquí pondré en la primera y está en la segunda rayita ve si lo revolvemos y va a estar lista sale y y y y y y y y ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a ponerle llabritos de color dorado y los vamos a meter aquí a presión. En varias ocasiones les he puesto unas gotitas de cola loca. También es buena sugerencia. Pero ya bueno, uno va apretando aquí. Y vamos a ponerle la armella, donde vamos a poner aquí el llaverito. Y apretamos con las pinzas. Apretamos y aquí está. Listo. Le vamos a anexar este, esta borla. Color azul. De igual manera vamos a apretar. Nos hacemos que quede a la mitad y luego ya apretamos. Y queda listo nuestro llaverito. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer la letra N. De igual manera. Y bueno, pues así es como quedan nuestros llaveritos con efecto nubes. Quizás le puedas poner un poquito más de nubes. Yo les puse muy poquitos de estos de borrador. Ustedes le pueden colgar otro accesorio aquí. Bueno, yo los estoy haciendo sencillos porque así me los pidieron. ¿Ok? Y pues bueno, espero que les haya gustado este video, esta nueva idea. Y pues ya saben, suscríbanse a mi canal. Vean, aunque sea un comercial de este video o de otro. Eso me ayuda mucho. Y pues bueno, los de Jaco Colisa, suscríbanse. Y recuerden, tengo un grupo de ventas también. Les voy a adjuntar la información en este, en este, en la información de este video. Por si gustan entrar, vendo moldes, vendo muchas cositas por si están interesados. Y también en mi grupo comparto algunos que otros tips. Bueno, los de Jaco Colisa, cuídense. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.